Juntos, cada día, como nosotros, debes estar Ven a Cucuy, ven a cantar, todos en el coro ya lo verás Ven a la fiesta nacional de los estudiantes Ven a Cucuy, ven a cantar, todos en el coro ya lo verás Ven a la fiesta nacional de los estudiantes Mucha, mucha gente, de todas partes, encontrarás Con una flor y una canción, primaveral, te esperará El comercial, el nacional y muchos, muchos más Con una flor y una canción, primaveral, te esperará El comercial, el nacional y muchos, muchos más